¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Mirma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este lunes, inicio de semana. Tres personas resultaron lesionadas de bala la madrugada de este lunes 31 de agosto cuando se manifestaban en las afueras de la comuna de Sollapango, al oriente de la zona metropolitana de San Salvador. Los sindicalistas cumplen este lunes cuatro días continuos de protestas como parte de la inconformidad a los supuestos despidos de empleados del área de recolección de basura y la supuesta privatización de la misma. El alcalde Pablo Álvarez brindó declaraciones sobre este hecho. Puedo mostrarte el acuerdo municipal en donde nosotros en la crisis financiera que tenemos, y quiero que la gente lo sepa. Tenemos tres meses de no recibir FODES. Ya no nos dieron fondos de emergencia. El ingreso se ha caído un 80%. No hay capacidad de reparar todos los camiones. Nosotros hace un mes y medio el Consejo dispuso a buscar un socio privado que nos ayude temporalmente a poder reactivar nuestra flota. Los sindicatos nos han pedido que desistamos de eso. Y puedo mostrarles un acuerdo municipal en donde el Consejo ya le dio la orden al equipo técnico que inicie el procedimiento para el desistimiento de ese proyecto. Entonces, te digo, si nosotros no debemos planillas, si nosotros les hemos aumentado 100 dólares, hemos pagado bonos, no debemos retenciones, ya hicimos lo que ellos nos pidieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El jefe de Ilicio también detalló que puso a disposición de la Fiscalía todas las armas que se encontraban al interior de la Alcaldía para que realizara una investigación sobre los hechos. El Fiscal General de la República lamentó este lunes 31 que la Policía Nacional Civil no acompañara a los fiscales en algunas diligencias realizadas sobre el accidente de tránsito en el que se vio involucrado el diputado disidente Arturo Magaña. Este es un caso en el cual la institución ha actuado de oficio y con la celeridad pertinente. Lamentablemente, nos hemos visto con algunos inconvenientes ya que la Policía Nacional Civil no ha hecho todas las diligencias con la celeridad que amerita y nos hemos visto solos como fiscales sin el acompañamiento de ellos para realizar otras. Este es un tema que solo se ha logrado solventar por conversaciones directas que yo he tenido con el director de la institución. Recordemos que la Policía está obligada a colaborar en todas las diligencias que le ordena la Fiscalía General y para lo cual estamos verificando qué es lo que ha sucedido. También hemos tenido algunos inconvenientes con el Juzgado de Paz de Aguachapán en donde le pedimos que se ordene un examen toxicológico al involucrado en el accidente. Esta jueza se apersona para realizar el mismo pero a la hora de llevarlo a cabo manifiesta de que no se hará. Esto es algo también que nos imposibilita recuperar la prueba para poder imputar algunos delitos. No obstante lo anterior, nosotros estamos realizando todas las diligencias que como Fiscalía nos corresponden y estaríamos presentando la solicitud de antejuicio en el transcurso de la próxima semana. El diputado por el Departamento de Aguachapán, Arturo Magaña, se vio involucrado en este accidente de tránsito la madrugada del sábado cuando supuestamente conducía bajo los efectos del alcohol. Hasta el momento se ha confirmado la muerte del joven Francisco Moya quien acompañaba en el vehículo al diputado Magaña. El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó que desde el pasado 9 de agosto los casos de COVID-19 se han reducido en un 80% durante 21 días consecutivos. El mandatario reconoció en su cuenta de Twitter los buenos resultados obtenidos, pero reiteró que lo más probable es que los contagios incrementen con la reapertura económica. El dirigente pidió a la población dar cumplimiento a las medidas de bioseguridad para que en caso de que los contagios aumenten no sea como lo que se vivió el pasado 10 de junio, sino que sea un incremento mucho más pequeño. Las familias que habitan en la urbanización acima se han visto afectadas en los últimos días debido al cierre del paso vehicular que se ha generado por los trabajos de limpieza que realizan en la bóveda El Garrobo. La situación ha imposibilitado que el transporte público ingrese a las diferentes etapas de la urbanización, por lo que el alcalde de San Salvador anunció la puesta en marcha del programa Comunidades en Movimiento, con la cual se brindará transporte gratuito a los habitantes del lugar. Todos los días, mientras se realizan los trabajos, se dará transporte desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Vamos a utilizar cuatro modernos buses, inicialmente solamente estas dos busetas, pero luego se están haciendo unas adecuaciones sobre los árboles que hay en el proyecto para que puedan entrar unidades de transporte más grandes y así poder ampliar nuestro servicio. Y vamos a tener servicio de dos vías a lo largo de todo ese tiempo, como decía, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, 14 horas diarias. Vamos a estar apoyando a los habitantes de la cima y de todo este sector a que puedan mejorar su movilidad y su conectividad a pesar de los trabajos que se realizan y la obsticulización que se está realizando en esta calle. El alcalde capitalino sostuvo que con este programa se beneficiará a un aproximado de 5.000 familias quienes habitan en las etapas 2, 3 y 4 de la urbanización y agregó que a cada unidad se le aplicará todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. El servicio gratuito se mantendrá mientras dure el cierre de la calle de acceso principal a la urbanización. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que es importante que todos cumplamos con los protocolos de bioseguridad para evitar el aumento en los casos de COVID-19. Soy Ana Milo Marquelli, regreso mañana para compartirles más información. Hasta pronto. Gracias por ver el video.